El equipo no es que esté cómodo con el marcador en contra, porque yo creo que ningún equipo está cómodo con el marcador en contra. Lo que sí es verdad es que tienen mucha garra, mucha entrega, mucha unión y somos capaces de darle la vuelta a los resultados como lo venimos demostrando. Ya me habían comentado mucho de la afición de con apretado y pues lo he vivido en primera persona. La verdad es que ha sido un debut inolvidable por el resultado, por el ambiente de Mestalla, por la victoria, por todo. La verdad es que estoy muy contento. Estaba hace un año en segunda, hace dos en tercera. Si me dicen que hoy voy a jugar la Champions, pues no me lo creo. Pero bueno, al final he venido al Valencia, he venido para eso, para participar. El Valencia es un club grande y voy a Champions. Por suerte me ha tocado jugar y hemos ganado, así que ha sido un debut impresionante.